hoy vamos a hacer crowd control que puedo ahí está crowd control super mario 64 y para los que no se van qué es ustedes van a poder usar la app de crowd control que está en la pantalla o en el menú de abajo en la versión móvil y van a poder entonces afectar lo que pasa en el juego hecho esto va a ser un poco complicado en el miedo que no es ni siquiera ha jugado mario 64 en 3d all-stars así que ay si ok wow oh ok alguien me puso llamar pero un segundo no me preocupé porque no había aparecido el mensaje ahí o no saben por qué fue porque está en el menú de pausa ok no mucho y veamos ya por alguna razón él se la guía un poco cuando como que hay un poco de lag cuando oh wow wow what that wow qué pasó aquí ok ya esto parece que debería estar funcionando ahora oh vw decidió ahí usar y me dio una estrella y apareció ahí ok estamos bien wow vamos esto es una estrella fácil debería poder obtenerla oh oh my god no puedo darle al voy a tener que irme aquí no puedo darle al what oh 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 super gravedad ah el hecho de que sobreviví eso es impresionante oh god esto se siente super lento ahora me estaba preguntando que estaba pasando pensé que estaba pensé que algo se estaba laggeando en un momento ahí oh my god creo que el principal problema que tengo es que se siente es extraño estoy usando el pro control para esto y se siente extraño oh oh no oh no oh wow 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 la cámara oh en el peor lugar posible no voy a poder hacer esto yo digo que esperemos transformamos Mario 64 en Resident Evil ya el juego se está laggeando un poco cuando aparecen muchos mensajes en el chat esto no lo está eh esto no pensé que iba a pasar au uff ya esto va a ser una experiencia eh como digo eh no solamente porque no he jugado Mario 64 en mucho tiempo se siente extraño como que oh no oh no uff ah no puedo hacer nada au estoy a través del muro y me golpeo wow oh me contó como si hubiera hecho la estrella de oh porque esa fue la estrella random que me dio BWD ok ya están ya slagueándose un poco por el oh no 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 es la razón también por la cual hago crowd control solo como una vez al mes o cada dos meses oh my god no me estoy preguntando que está pasando no puedo ni girar la cámara pensé que me había atorado en la geometría del escenario oh no oh no au au oh quien 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 no 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 aquí 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 pégate a la pared pégate a la pared no hay no hay voy a hacer algo más doloroso tengo una estrella creo que sea donde voy a ir esto va a ser súper doloroso pero veamos aquí por lo menos puedo sacar dos estrellas no debería estar haciendo el secret slide y no debería estar haciéndolo de esta forma y BWD me quita una estrella gracias al menos tengo esto y uh también hacer la apuesta de punto de canal el otro día contra el caso y a nivel 9 les va a dar a usted muchas monedas wii soy invisible oh wait wait wow oh asumo que eso es uno de los efectos de hacerme pequeño oh no me dio la otra estrella por terminar en cierto tiempo ok oh wow wow no esto está saliendo bien ahí no hacia el otro lado cámara oh me preguntaba que había pasado bienvenidos a Resident Evil ahora con Mario wow oh Master Cap BWD me dio los tres gorros al mismo tiempo lo que más temo es cuando llegue con Bowser te daré justo jajaja oh eso fue lo que pasó porque entonces eh porque vi el sprite de un pez ahí antes de que wow wow no 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 wow wow oh pero eso fue lo que pasó me transformaste en un pez y wow honestamente por la forma al principio pensé que esto es una oh gracias por los tres meses viste eh con esto me estaba preguntando eh esto es una máscara de mayor asma por la forma y después noté que era un pez fue como oh oh no 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 me hagas esto BWD oh god no pensé que me va a pasar ahí oh gracias ok super hombre pez veamos que podemos hacer oh 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 no a ver ni siquiera sé cual es mi ok ahí estoy de frente ahora estoy mirando hacia la cámara estoy agachado salto ok oh esto es lo que le debería temer bowser seamos honestos eh es decir si yo hubiera un pez caminando de esta forma también le tendría eh estaría muy asustado honestamente apenas siento que estoy caminando uy oh no oh wow eliminé a la pirana plant eh what the oh no eh off draft eh what the oh siento que puse los precios mal para mi considerando que muchos de ustedes tenían 70 mil puntos de canal para canjear monedas oh eso es lo que me está haciendo tan lento oh oh dios eso es no sé cuál es mi hitbox aquí oh por dios no 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 es la que me salvé ya el juego se está lagueando eh un poco con oh no oh no 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 oh my god me salvé ahí eh no sé por qué estoy dando las monedas si no me van a dar eh oh no no sé por qué no puedo what the oh my god ustedes no puedo moverme oh estoy autorado en la animación de invencibilidad jajaja en el la invencibilidad post hit oh my god oh no 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 quieto 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 ok no te muevas voy a hacer esto what the ok soy una señal ahora no puedo ver mi no puedo ver mi pie no sé en qué dirección estoy yendo oh no 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 ¿qué hice? no salté mal quería hacer el triple salto para la no quería oh no eso es lo que había pasado soy la cabeza ok ok ahora estoy mirando hacia ahora estoy yendo hacia adelante ok oh wey oh porque la estrella que me quitaron era de esta entonces tengo que oh por dios ok al fin y ok ok tenemos dos estrellas Big Book Hunt una de Jolly Roger Bay dos de One Fortress y muchas más oh 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 no voy a ver si puedo llegar antes de que alguien me las quite no pero ¿dónde estoy? ¿cuál es mi? ok aquí viene la parte donde me va a doler todo creo que las puertas se quedan abiertas ¿viste? es humo oh god no ay no sé ¿cuáles son mis pies? no sé dónde estoy pisando soy invisible ok estoy ahí entonces durante la escena del último oh no 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 al mismo tiempo estoy muy seguro que en varias partes no no es tan necesario que ustedes usen el crowd control yo soy lo bastante inepto para no 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 ok algo malo va a pasar aquí ouch saludos maxi oh no no tomala ¿puedo tomar la cola? oh es con la estoy pensando A idiota oh oh my god ustedes no me puedo mover ok esperen la cámara está oh what the oh ya sé qué pasó ahí no podía moverme pero el viento me estaba empujando ven aquí cállate ya algunos efectos a veces se tardan Tommy oh 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 my god jajajaja no me noté pensé que había llegado jajajaja estaba esperando a que cayera nomás ah esperen antes de tengo que el video tengo que avisar tu bebé está en la cima de la montaña eres una mala madre nos das cuidado a tu hijo y todo eso ok tenemos que esperar solo para que ok ya saben que sé lo que tenemos que hacer aquí sin nada extremo no 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 me digan que oh my god lo hizo el juego lo hizo como el bebé salió de la pantalla le hizo un respawn está de vuelta arriba ok tú vienes conmigo ahora la idea es llegar y que no me pase eso de nuevo soy un idiota y soy un pez que conste que estoy nadando al revés de lo que debería nadar este pez voy a hacer algo estúpido tengo que ir hay muchas estrellas aquí que puedo sacar rápidamente veamos si puedo hacerlo no puede saltar en la en la estalla que mantiene el chum con Mario regular veamos si puedo hacer esto hoy ni siquiera hemos completado la primera estrella aquí jaja ok oh god estoy super confundido oh no me digan que creo que glitcheamos el combate completo porque ya King Bob-Omb no está oh god no puedo ver ¿cuánto? di algo oh ok creo que entiendo lo que pasó al parecer teletransportamos a King Bob-Omb ahí teníamos y ahora que reapareció debe estar arriba de nuevo no sé tiene que ver con que somos un pez o qué pero yeah oh my god se está glitchando es como que es como que se glitchea porque somos un pez o algo así ni si ni siquiera sé donde lo estoy enviando por favor no 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 sé en qué lado estoy el problema es que no sé en qué lado estoy no no al fin oh my god oh my god oh my god eso fue pura suerte oh my god Ese lanzamiento fue pura suerte Au, 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 pescado frito Au, au, au Pero hey, ya teníamos 10 estrellas Estoy seguro que he obtenido como solo 5 de esas 10 estrellas Pero... Eh, detalles Hagamos esta estrella considerando que no puedo ni ver donde Hacia donde estoy yendo Estoy tratando de hacer las que recuerdo Lo mejor posible Por alguna razón decidí ir por el volcán Ok, ok Oh, oh, fast Mario Oh, oh, oh Oh, no, no, no No, 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 no Oh, no, eh Oh Ok, ahí está el Toad ahora Dame Para poder darle a ustedes más monedas al inicio Oh, 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 oh What, no No Oh Ok, ok, ya Ya que lo tanto lo piden Eh, donde hay un buen lugar para tirarlo Ok, ok, ok Oh Oh my god Se siente tan bien ahora Que finalmente puedo moverme Ahora si puedo moverme realmente Y Y Ay pues Esto debería funcionar Ok, ya que el público lo pide Feliz Están todos felices ya Pero espero que estén todos muy felices Ahora porque finalmente lo hice Iré al demoniado Ebe pingüino Yo lo voy a convertir a ustedes en baneados Por culpa de esto No, vuelta Ok Ya Oh my god Aleluya Oh my god Yeah Ah, ¿por qué? Sabía que dejé ese precio muy barato. Como digo, en el futuro podemos volver a... Super Mario 64 e Crowd Control. No hay ningún problema en eso. Por ejemplo, cada dos meses, por ejemplo. Y ahora soy un ala persiguiendo a un conejo. Si antes era pescado frito, asumo que estos son alitas de pollo ahora. Ya tiré al bebé por el barranco una vez. Solo tienen uno por stream. Solo mataré un bebé por stream. Eso suena super mal. Ahí está tu feo bebé. Ya. ¡Dios! No. No. ¿Saben qué? Creo que ya fue suficiente por hoy. Creo que es mejor que terminate De que me vuelva completamente loco Y los termino odiando Pero no se preocupen Vamos a volver a Mario 64 en el futuro